Música 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 MIGUEL 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 ¡Gracias! 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 Aplausos 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 Y una cucariana de su propia inspiración Y una cucariana de su propia inspiración Y los rumbelos más nublados de la hora Hay el bebé Dumbiaba Jostiniani, Euronio Navariano Cotíngel Delaciano, Roberto Papi Tejón Corran con sus flores en las olas Dumbiaba Jostiniani, Euronio Navariano Dumbiaba Jostiniani, Euronio Navariano Cotíngel Delaciano, Roberto El Carpintero De sus flores en las olas Corran con sus flores en las olas Dumbiaba Jostiniani, Euronio Navariano Y me fallaba puesto a traerles Ancheo el Mundial Dumbiaba Jostiniani, Euronio Navariano Bailala como yo, cántala como yo Cándala como yo